Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo están todos? Aquí seguimos el día de hoy como siempre buscando cómo informarle a nuestra comunidad y pues ofreciéndole todos los servicios que hayan alrededor nuestro, ¿verdad? Así que el día de hoy aquí estamos con Jessy Lozada que es del Control Key VA que nos va a comentar qué son los servicios que ellos ofrecen, a dónde les tienen que hablar y aparte déjenme decirle que ellos son uno de los patrocinadores del evento virtual que tendremos del Día del Niño este 30 de abril, recuerden que será de 4 a 6 para que lo vean y aparte los que viven aquí alrededor pues ahí se dejan venir entre 6 y 7 para que sus chiquitines reciban. Aquí van regalito, pastelito, globito, dulces, va a estar magnífico. Bienvenida Jessy, ahí te dejo ya a ver para que te presentes y saludes a todos aquí en el canal. Hola Teresa, buenos días, muchísimas gracias por tu invitación, gracias a todos por escucharnos y pues sí, somos un servicio de cerrajería automotriz, hacemos duplicados de llaves y controles para vehículos, si también se te perdió la llave pues también podemos hacértela desde cero o llave perdida como la llamamos. Estamos ubicados en Richmond, Virginia y pues pueden comunicarse con nosotros al 804-764-8326 o al 804-204-9173. Es importante que cuando nos hagan la llamada pues identifiquen el tipo de vehículo que tienen, el año y el modelo para que sea un poco más rápido lo que es darles el presupuesto de las personas. Muchas personas nos preguntan de que, ay, se me quedó la llave dentro del carro, pues también hacemos ese servicio, abrimos tu puerta sin dañarla, con una herramienta especial. Y pues, ¿qué otro tipo de servicio? Otras personas nos preguntan de que de repente la llave de la puerta no coincide con la llave de la inmisión, pues cualquiera de las dos las podemos hacer. Porque a veces, ¿sabes que existen problemas en la inmisión y mucha gente solo le cambia la inmisión y queda con dos llaves? Pues ese servicio también lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, pueden buscarnos en las páginas de Facebook como Control Key VA, también tenemos una fanpage con el mismo nombre y ahí van a revisar todos los servicios que realizamos nosotros. En el área de Richmond podemos ir un poquito más allá, Chester, Petersburg, Williamsburg, Charlottesville. Pues es cuestión de que nos llame y pues nos ponemos de acuerdo. Ah, pues me parece súper bien. Entonces, si, por ejemplo, mi llave, que le pasó eso desde una de mi Toyota RAV4, la cosita, después del tiempo el plastiquito ese se sale y ya está ahí toda huanga. O sea, como tenemos tres llaves, mi hijo ahí trae ya la última, la que anda en las últimas, pero tenía a mi prima y traía ya la llave ahí toda pegada para meterla. Entonces, ahí eres tú la salvación. A ti hay que hablar. Claro, también hacemos reparación de llaves y te queda como nueva. No todos los modelos de los carros, pero sí hay mucha gente que no, que se me rompió la llave porque, bueno, se cae o porque muchas personas trabajan en la construcción. También hacemos la reparación de esa llave y queda completamente nueva. Si quiere un duplicado, pues también se le puede hacer. Otras personas de repente abren la llave pensando que quieren cambiar la batería y se les cae el chip y luego dicen, no, no me prende el carro. Pues también le programamos un nuevo chip para que el carro encienda. Y si también quieres modernizar tu llave y cambiarla por una más moderna o de colores, pues es cuestión de saber cuál es tu modelo y el que mejor se adapta al repuesto que nosotros tengamos o a la llave que nosotros tengamos. Ah, súper bien. Entonces dices, cuando la persona te necesite, cuando te vaya a hablar, ¿qué tiene que tener ahí a mano? El año y modelo de su carro. Es correcto. Con eso ya te habla, te dice, fíjese que le pasó esto y esto a mi llave y es este tipo de modelo y a ustedes le tienen todo ahí listo para ayudarla. Es correcto. Otra de las situaciones que se nos presenta es que, mire, yo trabajo todo el día, no tengo a nadie que se quede en la casa. Pues simplemente nosotros requerimos cierto tipo de documentación a las personas, pero llamando. Yo siempre digo que hablando se entiende la gente. Nosotros vamos al sitio, no importa que la persona de repente no esté, pero normalmente ellas son clientes que nos han recomendado y entonces vamos, realizamos la llave y después lo ubicamos en su lugar de trabajo para entregarle la llave y que nos proceda a realizar el pago. Nuestros servicios tienen garantía, así que por eso no se preocupen. Nos llaman que de repente, mira, dejó de funcionar. Pero, ay, mira, se me, obviamente, si es a causa de nosotros, porque a veces la gente dice, no, la llave dejó de funcionar y pues que se les cayó, se les dañó por culpa de ello y no por culpa de nosotros. Pero siempre estamos dispuestos a, pues, ayudar a la gente a salir de sus problemas. Otra cosita, si hay gente que de repente en los carros contan que se les traba la emisión, no les gira, se daña, ese trabajo también lo hacemos nosotros. Por eso te digo, llámenos con toda confianza y que vamos a tratar de resolverle sus problemas. Súper bien, fíjate, ustedes están llenando un punto que es bien importante, que es lo que tú dices. No, hombre, es que esa es otra cosa que me gustaba de algo del que sacaron de lo de los vidrios también cuando le cambian el windshield a los carros. Y decía, yo no tengo chance de ir, pues, en donde tú trabajas, ahí llegamos y hacemos el trabajo nosotros, como dices tú, asegurándome. Ese es mi auto, aquí está mi papelito, ¿verdad? No sé, lo del D&D, donde esas son las placas y todo, para que no anden llegando ustedes a sacar otra llave que no es, ¿verdad? Es correcto. Sí, nuestro servicio es a domicilio, llegamos a tu casa, a tu lugar de trabajo o en el caso de que la llave se pierda, donde se encuentra el vehículo, siempre y cuando esté en el área de Richmond y sus alrededores. Ah, súper bien. Pues, muchísimas gracias, Jessy. Qué padre haber podido dar contigo. Creo que es una de las necesidades por las que uno pasa durante que estamos por este, por este país, que a veces ahí está uno, ¡ay, la llave! Así, ya. ¿Cuántos no se le quedan, como dices tú, también ahí adentro? Adentro, con el carro prendido. Bueno, ya tenemos la salvación. Ya tenemos la salvación. Bueno, muchísimas gracias. Llámenle a Jessy, que ellos van a llegar ahí para ayudarles. Sí, será un placer atenderlos. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, Teresa, Dios te bendiga y que sigas haciendo toda esa belleza, esa bella labor que haces por todos nosotros. Gracias, gracias. Sabes que lo hago con mucho gusto y pues gracias por ser parte de esta celebración de lo del evento del Día del Niño. Les presento la que va a ser nuestra interventora de gobernación ese día. Ella va a dar fe y legalidad ese día de todos los regalitos que vamos a tener para todas ustedes que van a estar desde diferentes estados ganándose a gift cards. Entonces, todas ustedes, ella va a chequear a ver quién se las lleva, cuál es su número y cómo entregárselas. Así que... Con mi mano inocente. Es así, Teresa. Muchísimas gracias por la invitación y cuenta conmigo para ese día. Bueno, primero Dios bueno. Déjame. Feliz día, mamita. Gracias. Espero les sirva esta información, chicos. Ya saben a quién hablar y pues bueno, bendecido día para todos. Bye. Hasta luego. Feliz día. Gracias, Teresita. Gracias.